Las dos canturas de hoy, del día, entonces hay que cantarle a la gracia que dice así Ya no estás más a mi lado corazón, en mi alma solo existe soledad Que razón me hizo perderte, que razón me hizo quererte para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, que noche más oscura, sin tu amor no viviré